Cuando muere la luz y los pájaros duermen, cuando caña la mar y el silencio es mayor, entonces empiezo a dudar por tu amor. Ahora es estar junto a ti, es pensar solo en ti, con ferviente pasión. Hola, es soñar con tu amor, en un mundo de paz, cual divina oración. Besar tu boquita sensual, poder estrechar tu figura ideal. Hola, es poder convertir una dulce ilusión, en milagros de amor, es vivir un sueño, cual se unirá a Dios. Hola, es poder convertir una dulce ilusión, en milagros de Dios. Los álidos de Dios y el silencio, los álidos de Dios y las líneas, el firma del Espíritu. ...tu familia sensual... ...poder estrechar... ...tu figura ideal... ...porás... ...es poder convertir... ...una dulce ilusión... ...en mirar lo que amor... ...es vivir un ensueño... ...cuál sentida... ...coración... ...claro... ...bien... ...claro... ...claro...